De mi corazón yo sé que soy amor Merezco recibir amor en su esplendor Amo a los que me rodean, me amo a mí mismo Mi vida es un reflejo de amor infinito Estoy agradecido por el amor en mi vida El universo me brinda relaciones que inspiran Abro mi corazón y sé que lo merezco Viajar para sanar el amor siempre encuentro Atraigo personas amorosas y afectuosas Mi relación es alegre y llena de cosas hermosas Con respeto y cariño, los tratamos cada día Doy y recibo amor, mi alma está en armonía Estoy agradecido por el amor en mi vida El universo me brinda relaciones que inspiran Abro mi corazón y sé que lo merezco Viajar para sanar el amor siempre encuentro Atraigo personas amorosas y afectuosas Mi relación es alegre, llena de cosas hermosas Con respeto y cariño, los tratamos cada día Doy y recibo amor, mi alma está en armonía Estoy agradecido por el amor en mi vida El universo me brinda relaciones que inspiran Abro mi corazón y sé que lo merezco Viajar para sanar el amor siempre encuentro Mi pareja es un reflejo de mi mejor versión Juntos construimos una hermosa relación Dejo ir el pasado, miro hacia el futuro Cada día mi amor se fortalece, eso es seguro Estoy agradecido por el amor en mi vida El universo me brinda relaciones que inspiran Abro mi corazón y sé que lo merezco Para sanar el amor siempre encuentro Mi pareja es un reflejo de mi mejor versión Juntos construimos una hermosa relación Dejo ir el pasado, miro hacia el futuro Todavía mi amor se fortalece, eso es seguro Nunca paso y merezco una relación hermosa Vibrado con amor, mi vida es maravillosa El amor me rodea a mí y a todos a mi alrededor Compartiendo y recibiendo amor En un eterno resplandor